Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora que me estés viendo, mi querida reposterita, mi guapo reposterito, y a ti que así es, mis redes sociales, ¿cómo están? Pues hoy, sí, así como dice en el título, vamos a hacer matizadores comestibles para decorar nuestras galletas, para darle efecto. La verdad es que sirven muchísimo los matizadores, hay muchas marcas, pero no llegan a todas las ciudades o todos los países, así que yo me di a la tarea de ponerme a investigar cómo los podíamos hacer. Y aquí tengo esta paleta de matizadores que yo sé que te van a encantar, así que quédate a ver este video y no olvides dejarme tu precioso like, tu comentario y pues suscribirte a este canal, así que vamos a ver cómo se hace. Comenzamos. Muy bien, pues para realizar nuestros matizadores caseros realmente no ocupamos mucho, aunque aquí se vea mucha bulla, no ocupamos tantas cosas. Lo que necesitamos obviamente son colorantes en gel, puede ser en polvo, pero bueno, yo en esta ocasión voy a utilizar en gel porque son los que son más fáciles de encontrar. Voy a ocupar maicena o mejor conocida como fécula de maíz, tengo aquí un botecito para hacer algunos matizadores diferentes, diamantina color blanco, que realmente es más tornasol que blanco. Y aquí sí tengo un matizador color perla para ver si logramos hacer aperlado algunos tonos. Y obviamente bien importante vamos a necesitar vodka, es este vodka el que yo ahorita estoy utilizando, pero yo lo tengo en este frasco para que me sea más fácil, porque las cantidades que vamos a hacer son muy pequeñas. Y tengo aquí un medidor que es un medidor de una cucharita, así que pues vamos a hacer nuestra paleta de matizadores. Otra cosa, este para quienes no conozcan lo que es un matizador, este es esto, es un polvito que nos ayuda a darle intensidad o darle efecto a nuestras galletas, nuestros pasteles. La verdad es que nos ayudan un montón, marcas hay muchas, pero pues como les comentaba no llegan a todas las ciudades. Miren este rojo precioso que tengo aquí en color mate, de hecho todos los que vamos a hacer nos casi nos van a quedar en color mate. También existen en pasta, aunque me gusta más trabajar con los que son en polvo. Así que lo que voy a hacer es ponerme guantes, porque si no voy a terminar más pintada que nada. Así que déjenme, pongo mis guantes y comenzamos. Muy bien, pues vamos a empezar. Yo tengo aquí mi fécula de maíz, mejor conocida como maicena. Tengo mi vodka y tengo mi colorante. Solamente ocupo tres ingredientes. Y obviamente, bueno, mi medidor de cuchara. Lo que yo voy a hacer es tomar una cucharadita de fécula de maíz, la vacío en un botecito. Yo lo estoy haciendo así para que me sea más fácil revolverlo. Y también voy a poner la misma cantidad de vodka. ¿Ok? Vamos a revolver con una cucharita, con un palillo, con algo. Lo revolvemos muy bien. Va a quedar como liquidito. Y es aquí donde yo le voy a agregar la pintura en gel. El vodka, obviamente, pues va a evaporar. Y solamente nos va a dejar lo que es la fécula de maíz con color. Así que, bueno, yo tengo aquí mi color azul marino. Voy a ponerle un poquito más. Lo revuelvo muy bien. Ya tengo aquí donde voy a poner mi paleta de colores. Y vamos a vaciar el azul acá. Y, bueno, así tal cual es como vamos a hacer todos los colores. Es lo mismo para todos. Una cucharadita de maicena, una cucharadita de vodka y colorante. Así que ahorita me vas a ver trabajar en modo turbo para hacer todos nuestros colores. ¡Gracias! 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 Pues bien, hemos hecho ya bastantes colores. Ahorita vamos a hablar sobre ciertos detalles. Pero ahora vamos a hacer con un solo color que hagamos haciendo estos efectos. Uno con diamantina y uno con un matizador que sí sea color perla. Voy a utilizar el color rosa claro. Y voy a utilizar el violeta, tratando de no ponerle mucho color. Así que, pues vamos a hacer todo el procedimiento como lo hemos estado haciendo. Y, pues bueno, es tomar una cucharadita exacta de maicena. Una cucharadita de vodka. Vamos a revolver muy bien para que esto quede líquido. Voy a agregar una gotita. Cuando yo les hice ceña así de poquito es porque hay ciertos colores que pintan muy fuerte. Ok, voy a revolver muy bien aquí. A este le voy a agregar la brillantina. Así que yo tengo aquí una cucharita pequeña. Esas que he estado usando. Solamente voy a tomar un poquito. Vamos a revolver muy bien. Y vamos a vaciar. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer el color nacarado utilizando el rosa. Bien, este es un color perla. No sé si se va a alcanzar por la luz. Bueno, tiene, es un color, como les digo, es como un blanco pero está aperlado. Tiene un color muy bello. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Siempre me ando equivocando de cuchara. Una cucharadita, cucharadita exacta de maicena. Una de vodka. No utilicen otro tipo de alcohol que sea vodka. Vamos a revolver muy bien. Si se dieron cuenta, es bueno usar así un vasito alto. Vamos a ponerle una gotitita. Nada más quiero tantito, tantito. Porque también el rosa agarra muy fuerte. Voy a revolver muy bien hasta deshacer el color. Vamos a revolverle. Que no haya grumos. A veces hay grumos en los colorantes porque, bueno, quedaron abiertos o algo. Entonces, ahora, con una cucharita, voy a agarrar polvito de este, de matizador. A lo mejor es más fácil encontrar un solo matizador que encontrar todos los colores. ¿Ok? Este va a ser de prueba. Este tampoco lo he hecho. De hecho, este ya sale bien, más espeso. Y vamos a agregarlo aquí. Porque de todos modos tiene que evaporar el vodka. Pues sí, sí se ve, sí se ve matizado, ¿eh? Ahorita les voy a mostrar. Muy bien, pues ya tenemos aquí nuestra paleta de colores. Si ustedes alcanzan a ver, voy a acercar a la cámara. Empieza a cambiar el tono. No se preocupen. Esto es porque está evaporando el alcohol. Una vez que se evapore totalmente, va a quedar el color exactamente como lo hicimos. Yo, por ejemplo, aquí ustedes ven dos iguales. Esto es porque cuando lo estaba haciendo, uno no se grabó y pues tuve que volverlo a hacer. Pero aquí tenemos todos los colores que hicimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto así tal cual, al aire libre, tenemos que dejarlo reposar durante toda una noche o incluso más tiempo, dependiendo cuánto tiempo le lleve al vodka evaporarse. Este que yo te mostré al principio de prueba, era exactamente igual y se hizo polvo, aunque este no ha pasado por cernirse. Vamos a buscar también algo donde vamos a poder tenerlo, que tenga tapaderitas, algo pequeño. Yo te voy a mostrar más tarde, bueno, digo mañana, pero en sí en este video, en un ratito más, es una opción donde puedes tener tus matizadores y no te asustes por cómo se vean los colores. Es el, ¿cómo se llama? Es el vodka haciendo su efecto. Si yo me voy al primero que hice, por ejemplo, y no pasa nada, si tú tienes la duda, pues le revuelves. Miren, ahí está, ahí está el tono. El vodka no se va a llevar color, solamente se está llevando su, este, pues su vodka. Y miren, incluso ya está espesando. A ver, déjenme ver si tengo otra cucharita por aquí para mostrarles, eh, eh, tengo picadientes. Voy a mostrarles, por ejemplo, el naranja, cómo se ve aquí. Y si yo le empiezo a revolver. Y si ustedes tienen la duda, pueden darle, no sé, esto llevamos haciéndolo 10 minutos. Pueden darle una revolvidita de vez en cuando, no pasa nada, no van a afectar, no es que no tengan que tocar. Realmente no pasa nada, si ustedes quieren estarle dando ahí sus mezcladitas, al contrario, siento que puede ayudar a que evapore más el vodka. Este, entonces, bueno, aquí, como ven, pues yo estoy revolviendo, revolví estos tres tonos. Si se dan cuenta, volvió a estar exactamente igual que cuando lo agregué. Por ejemplo, este que se ve bien raro. Tomo por acá, un picadientes. Revuelvo bien. Todos vamos a la hora de cernir, todos los colores se mezclan. Este, por ejemplo, abajo ya tenía, este, seco. La maicena, obviamente, es un absorbente de humedad. Entonces, por eso nos queda un matizador, este, en polvo. Y te recomiendo yo estas cantidades, porque, pues, así no vas a, no, se evapora rápido. Y realmente, pues, un matizador te dura bastante. Este, bueno, estos son los colores que hicimos. Esta fue la primer paleta. Ahora, la segunda paleta, bueno, que ya nada más son tres. Aquí tenemos el color piel, que igual ya está haciendo su efecto. Y si yo le revuelvo. Bueno, este todavía está ablandadito. Tengo también el que tiene brillantina. Que, obviamente, también cuando... No sé si alcanzan ustedes a ver la brillantina. Pero sí, si, 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 este, no nos pintó la, la brillantina. Use brillantina blanca. Puedes utilizar una brillantina tipo tornasol. Y este me encantó. Es que no sé si se alcanza a ver en la cámara. O sea, su color ya, este, aperlado. Entonces, pues, en vez de comprar un montón de matizadores, pues, simplemente me compro, pues, mis colorantes que voy a tener de aquí. Mi brillantina. Pues, si ustedes quieren ver la marca, es Magic Croft. Diamantina blanca, dice. Pero a mí se me hace que es como más tipo tornasol. Y, pues, un matizador color perla. Y, bueno, así podemos hacer todos nuestros colores. Así que vamos a dejar reposar toda una noche. Bueno, yo porque grabo en la noche. Todo en la noche o todo un día. Y después te voy a mostrar cómo vamos a continuar con estos matizadores caseros. Así que, pues, vamos a esperar. Miren, no quería quedarme con la cosita de que no se alcanzara a ver. Vean nada más cómo brilla nuestro lilita con brillantina. A ver, ya, ya un poco. Ok, y así va a evaporar. Y vean el color rosa aperlado. No sé si alcanzan a ver esa color aperlado. Recuerden, si ustedes quieren hacer más colores, tener un amarillo. Claro, un amarillo. Un amarillo oscuro. El color que ustedes quieran pueden tenerlo. Aquí tengo este azul. Que se supone que iba a ser azul cielo. Pero como vieron y les comenté ahí, creo que se los dejé escrito. Me pasé, le eché mucha pintura. Y, pues, hice un color mucho más fuerte. Así que, pues, ya nada más nos queda esperar. Esperar a que esté nuestra gama de matizadores. Miren, quería mostrarles este tipo de cajita que yo tengo para granillo. Este, esta se aprieta y tú abres el que tú quieres. Y esto puede ser muy funcional y las venden en las tiendas donde venden cosas de telas. Incluso puedes utilizar esas cajas que son para pastillas. Los pastilleros esos que son pero grandotes. Hay unos chiquitos y hay unos bien grandotes. Así que yo voy a utilizar este. Bueno, otro. Que, este, pues, tiene que estar bien lavado, bien seco. Y, pues, la verdad, así ya voy a saber yo cuál es el color. Ya si yo quiero aquí con plumón escribirle qué tono estoy utilizando. Pues, perfecto. Así que, este es el tipo de cajita que yo te recomiendo para que esté bien sellado. Si es que no encuentras, por ejemplo, pues, botecitos así con tapadera hermética, puedes utilizar este tipo de cajitas. Muy bien, pues, ya han pasado 24 horas. Algunos colores les lleva más tiempo en secarse, otros no. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el rojo todavía no termina de evaporar. El color café y este color azul marino. Así que, estos, pues, nada más es esperar un poco. Como estos tres colores son fuertes, a veces también cuando ponemos más pintura, como que le cuesta un poquito de trabajo evaporar el alcohol. Entonces, para este tipo de colores, yo lo que te recomiendo, pues, es estar, y está bien espeso, es estar mezclando hasta que, este, se termine de evaporar. Y, pues, bueno, quiero mostrarles aquí los demás. Yo tengo esta cajita que les comentaba, donde yo voy a poner mis matizadores. Tengo, este, puedes utilizar un punzón o algo para empezar a rayar. Yo estaba aquí ya sacando este azul. Ok, lo estoy, lo voy a picar. Este es del mismo color. Se acuerdan que uno no se había, no había aparecido en grabación. No se asusten si ven este, como que el color medio, no sé, tonalidad este, como que diferente. Ahorita que lo vaya a cernir, se va a mezclar. Así que, bueno, lo tengo que rayar. Déjenme, voy por un cernidor. Tengo este cernidor súper chiquito. Yo te recomiendo incluso uno de esos de, los de plástico son los que tienen los huecos más pequeñitos. Tengo aquí un, este, platito donde yo lo voy a vaciar. Y, obviamente, para que no se me venga todo, con una cucharita. Voy a echar primero toda mi mezcla para acá. Y, ¿qué voy a hacer aquí? Pues, cernir. Si llegan a sentir que batallan mucho para cernir, es porque todavía tiene un poquito de humedad. Pero, bueno, ya tenerlo aquí nos ayuda bastante para poder mezclarlo. Mezclar todo el color para que quede uniforme. Y con una cucharita estoy deshaciendo los grumitos. Siento que a lo mejor con la humedad, este, del, que ya tenía, que ya es muy poca, pero se dan cuenta, pues, esto ya quedó totalmente hecho polvo. Si ustedes le batallan, nada más, entonces, pueden vaciarlo en un recipientito. Y mezclar la tonalidad, que es claro lo que voy a hacer mejor, para que quede uniforme. De todos modos, hay muchos matizadores que vienen en pasta y vienen en polvo. Entonces, yo aquí voy a tomar la primera sección y voy a agregar mi matizador color turquesa. Y, bueno, antes de hacer los demás colores, quiero mostrarles cómo de verdad sí pinta. Bien. Yo tenía preparado una galleta totalmente en blanco, pero creo que me dieron baja y se la comieron. Así que voy a aprovechar este color blanco que está aquí. Y, pues, miren, yo aquí tengo mi matizador, el color turquesa. Ahí está. Siempre se utiliza en seco. Obviamente le falta más, este, un poquito más de, más de secado. Cuando ya lo pasen, he hecho un polvito aquí, yo les recomiendo que lo dejen, este, todavía terminar de secar. Le había puesto mucho. Y quiero que vean cómo sí pinta. Es que realmente el matizador es para matizar. Aquí yo estoy tratando de marcarle fuerte para que ustedes con la luz vean que sí se, sí se pinta. Le quitamos exceso. Y aquí tenemos nuestros matizadores. Una vez que ya están en polvo, los dejamos, como les digo, abiertos para que puedan, este, como aquí no se pueden mezclar, si tú le hiciste en vasitos, este, y ahí tienes la posibilidad de, este, de rayarlo y hacer lo que hicimos, Entonces, puedes dejarlo ahí mismo otro, otro rato más, o otra noche más de preferencia. Yo en mi caso, pues esto está muy pequeñito para estar mezclando. Entonces, yo lo voy a estar vaciando a mi vasito. Voy a hacer todos los demás colores. Y, pues, vamos a darle. Y, pues, vamos a darle. Bien, eso los dejé al último porque este es el que es nacarado y este es el que tiene diamantina. Bien, nada más, qué bonito color. No sé si lo alcanza a apreciar la cámara. Obviamente, todavía está ligeramente húmedo. Ya es una nada que le falta que se seque. Pero agarró un color súper bonito. Voy a pasar aquí. Ya mi recipiente. Ay, cuantó, 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 cuantó. Y, ay, ya tiré, perdón. Pero, bueno, quiero mostrarte este que tiene diamantina. Que igual no sé si se alcanza a apreciar. Pero también agarró un color muy, muy bonito. También lo vaciamos. Y ahora quiero mostrarte algo más. Este que te voy a mostrar, yo sé que no se ve muy limpio, muy bonito. Pero aquí fue donde yo hice mis pruebas. Este es así, la receta tal cual. Este te la mostré. Este también, pero este quedó así como este. Que quedó húmedo y le faltó. Este lo hice hace dos noches. Y ahorita este ya secó. Eso significa, bueno, pues que sí, sí se evapora. Y, bueno, ahora... Este es color, este, café. Pero les digo, este le tomó más tiempo evaporar. Este también lleva dos días afuera. Este más o menos, nada más lo que hice fue como rayarlo con el punzón. Y lo dejé aquí en el recipiente. Este sí ya está totalmente seco. No está como estos, que está semi-húmedo. Este sí ya es un polvo. A lo mejor este sí ya lo pongo, si lo pongo en mi cernidor, ya va a salir de más, mucho más, este, fácil. Y no se va a quedar como esta pastita. Por eso les recomiendo que lo que pueden hacer... Hay que deshacerlo bien. Lo que pueden hacer es dejar, este, es donde ustedes hicieron su paleta, rayar, este, rayarlo obviamente para que se vaya, este, separando. Y aún así dejarlo secar. Y pues quiero que vean, lo otro, los dedos manchados allá. Vean el color que agarra. De hecho, todos agarran un color súper bonito. ¿Qué es lo que van a saber? O sea, pinta. Ahí está mi mano, sí. Miren cómo... Es que mis manos ya están todas pintadas. Miren cómo agarra. Nada más voy a agarrar tantito. Y vean, qué bonito pinta. Entonces, así es como nos va a pintar de una mejor manera en nuestras galletas. A ver, voy a agarrar esta que tengo aquí. Vamos a hacer la prueba con este. Ah, ya ven cómo en seco pinta. Ahora sí más, este... Más bonito. ¿Se dan cuenta? Ya para hacer, por ejemplo, contornear, este, o hacer que una galleta tenga como efectos. Obviamente, al ser un polvo, al igual que los matizadores, deja poquito residuo. Pero bueno, esto se quita simplemente con un pincel más grande. Vean cómo cambia. Cómo cambia totalmente el efecto en una galleta. Obviamente le falta a este su buena cernidita, pero ese es el único cernidor que yo tengo así. Y la verdad es que ya me urgí a lanzar este video. Así que ve nada más el efecto que hacen los matizadores. Este lo voy a pasar aquí. Y pues bueno, lo cerré ahorita para que no se me... Este, no cayera... Que me limpio mi área. No cayera por todos lados nuestro... Los matizadores. Voy a abrir ya las tapaderas. Para que se queden secando todo el rato... Toda la noche, perdón. Y vean, nada más. Aquí tenemos nuestra paleta de matizadores. Súper, súper bonita. Voy a ver si se le puede quitar esto de adentro para poder mostrarlo. Pero bueno, aquí tenemos nuestros matizadores súper fáciles de hacer. Ya le pude quitar lo de aquí en medio. Y bueno, así es como tenemos nuestros matizadores listos para decorar nuestras galletas. Y pues espero yo que te haya gustado mucho este video. Que lo disfrutes, que lo aproveches por si en tu ciudad no llegan los matizadores o no los has encontrado. Pues aquí ya tienes la receta de cómo hacerlos. Recuerda que hay que dejarlo más tiempo secar hasta que se haga un polvo totalmente seco. Yo soy tu amiga Ludis. Espero que de verdad te sea muy funcional. No olvides suscribirte a este canal. Darle like. Activar la campanita. Y dar notificaciones para que así te avise cada vez que subo un nuevo video. Así que aquí tenemos nuestros matizadores comestibles. Yo te mando un beso, abrazo, bendiciones. Bye, bye.